El caso de las razones por las cuales existe esa mayor demanda de dólares en el mercado uruguayo, decíamos que no es una corrida contra la moneda, sino que son más bien decisiones de los agentes institucionales, como las AFAP y los bancos, que por decisiones financieras de rentabilidad, optan, así como en los años anteriores habían desdolarizado enormemente sus portafolios, y fue cuando el Banco Central compró 4 o 5 mil millones de dólares para evitar que el dólar se desplomara, ahora, dado el marco global, dado el marco regional, y con una perspectiva de un dólar al alza, les conviene ir redolarizando un poco sus portafolios. El problema es que el tamaño relativo importa. Esos cambios de portafolios son enormes comparados con lo que es la dimensión cotidiana del mercado de cambios. Por eso el Banco Central ayuda, facilita ese cambio de portafolio. Lo ha hecho estos días pasados a través de las operaciones de mercado, vendiendo dólares en el mercado, pero ahora también, en el día de ayer, hemos resuelto abrir una ventanilla para que ese proceso se haga por fuera del mercado. Porque, ¿cuál es en realidad la operación de mercado que termina sucediendo? Cuando el dólar se viene a la baja y uno sostiene el dólar por una definición estratégica, compra dólares. Pero, ¿cómo los compra? Emitiendo deuda. O sea, los compramos con pesos, pero después tenemos que sacar los pesos por razones inflacionarias. Entonces, cuando uno pasa raya, la operación es, compro dólares, me aumentan las reservas, pero también me aumenta la deuda de corto plazo bajo la forma de letras de regulación monetaria. Entonces, cuando las cosas suben, suben las dos cosas, los activos de reserva, los dólares, y la deuda en letras. Cuando esto se deshace en una expectativa de un dólar al alza, cuando te vienen a buscar esos dólares, lo que sucede también es que, por diversas formas de mercado, cuando pasas raya nuevamente, lo que hacen es bajar las dos cosas a la vez. O sea, bajan las reservas, los dólares, pero también baja la deuda del Banco Central, que es conveniente. Por lo tanto, esta ventanilla que abrimos es para decir, bueno, para facilitar este proceso de cambio de portafolio para las AFAP, los bancos, las empresas de seguros, los agentes financieros, esta ventanilla es para que vos, si querés dólares y tenés letras del Banco Central, vení, que yo te doy los dólares, y rescato anticipadamente las letras. Es el mismo proceso de bajar a la vez activos de reserva y pasivos en letras de reducción monetaria. Es mucho más sano, saludable, hacer esto en una ventanilla al costado del mercado para evitar el ruido y la inestabilidad que genera que se manejen montos en el mercado, que son cinco o seis veces más grandes de las que el mercado normalmente absorbe. ¡Gracias!